Ajá, entretenedor, entretenedor, métele un... Ajá, entretenedor, críe el coliflor, entretenedor, saca el alfacor, entretenedor, cae el coliflor. Avanza, 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 avanza. ¿Por qué le dices coliflor? A su madre. No, no, yo digo. Ah, no, para mí. Damián, 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 esta parte tiene que cantar, cada uno tiene que hacer una frase de esa canción. Entretenedor, calla chuleto. Entretenedor, negro, marido. Otra vez. Entretenedor, negro, sortijo. Señores Puchungo y Conejo, mis amigos, aquí, por supuesto, y vamos a despedirnos de este bloque. Pero antes quiero preguntarles algo rapidito. ¿Qué es lo que van a hacer ahora, al margen del negocio que me dijeron antes? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Continúan haciendo juntos esto de la federación? ¿Van a hacer otra cosa? No, chameamos a la federación. Yo estoy en Canal 7 y en el canal de Philly Butter. Y ahora, si Dios quiere, todo va bien. Poner el Puchungo es por bardo en la mente, ¿no? Ah, qué bonito. Entonces, llévate para que puedas abrir la primera botella como la primera piedra. Y tú, Conejo, ¿qué vas a hacer? Bueno, como dice mi compadre Puchungo, estamos en la federación como embajadores. También estoy en la radio haciendo lo que nos gusta, que es el deporte. Ahí con Eddie Fleisman, con Pierre Manrique, estamos en Radio Unión. Con los dinosaurios. Y bueno, y voy a hacer también, que va a inaugurar el bar de Puchungo, así que también me llego mi pico. Bueno, las redes de ambos están saliendo aquí abajo, señores. Muchísimas gracias. Sus redes, ¿cuáles son? Las tuyas, ¿qué usas? Puchungo-SBA y Puchungal16 en Twitter y Alfonso Yañez Ramírez en Facebook. ¿Tú? En Facebook me encuentro como Conejo Rebocio y en Instagram, que tengo tres seguidores. De Conejo Rebocio 3. ¿Y en OnlyFans? No, ahí no salgo todavía. ¿Cómo se llama esta aplicación para buscar a las flacas? Tinder. Tinder. ¿Tú tienes tu Tinder, Puchungo? Claro, claro, claro. ¿Cómo te encuentran en Tinder, por favor? Puchungo nomás. Bueno, señores, antes de irnos, les voy a dar su regalito. Pues miren, esto de qué trata. Esto es unos tenedores por entretenedor. Y aquí le voy a sacar lustre. Le han puesto su lacito, pero no importa. Ahí está. Ahí dice Puchungo y Conejo Rebocio. Vamos a ver cuál es de cada uno de ustedes. Conejito, Puchungo Yáñez. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, muy amable. Un aplauso para ellos. Espectacular. ¿Algo más que decir? Gracias, gracias a ustedes. Gracias, la pasamos muy bien, ¿verdad? Me voy bien borrachito, me voy. Gracias, Damián, por la invitación. Tienes una producción espectacular. Sí, en la comercialización. Gracias por el agua. Gracias por el agua. Esa agua de azar. Gracias también a la Peña del Garajo, espacio donde grabamos en este Alambique. Aquí en Catalino Miranda 158, donde puedes disfrutar del mejor oposito. La verdad, Santicucho, chicharrones, tequeños y demás. Por supuesto, un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos por el disco. Vamos ahí. Vamos a meterle ritmo. Vamos. Vamos, a veras. Lleva su disco. Entretenedor. 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 Vamos a meterle. Puchungo por acá. A ver, métele, Puchungo. Pasa, pasa, pasa. Entretenedor. Con el teleno. Puchungo, no es eso más. No, pares, no es trago, pares. Así, pa' acá. Para allá. Tres. Entretenedor. Está bien descoordinado. Ya, pa' allá, pa' allá. Tres, uno. Y come la canción de mi tío Caballo Viejo. ¡Pome, Caballo Viejo! Porque así nos despedimos. Gracias, tío, don Pedrito, que estuvo acá. Vamos. Entretenedor. 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 Se apalta. Métele un nervioso.